Creemos que cada vez que se habla de Bilbo Bus en el Pleno Municipal siempre se pone sobre la mesa que el diseño que se hizo hace 20 años está absolutamente obsoleto, tras la creación de nuevos barrios como Mirivilla o Mina del Morro, y por lo tanto nosotros lo que queremos es poner un plazo. Y lo que estamos planteando es que se inicie en 2015 el proceso para la reordenación de las líneas del servicio de Bilbo Bus con el objetivo de que esté operativo antes de la apertura de la línea 3 de metro. Creemos que la línea 3 de metro también va a cambiar los flujos de movilidad, pero tiene que estar para entonces la nueva reordenación diseñada, consensuada y aprobada.